¡Apostadores de Dorado Tarde! De nuevo, bienvenidos a jugar y ganar. Este es el sorteo 63-33. Para este viernes 22 de octubre supervisan nuestro sorteo. Delegadas del Grupo Empresarial en Línea S.A. Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Ya juegan las balonteras apostadores. ¡Mucha suerte! Recargue su billetera virtual en todos los puntos. Paga todo para que puedas disfrutar de nuestra aplicación y sucursal web. Y muy atentos, Dorado Tarde, su número 7291. Verifiquemos. 7291. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones todo el fin de semana. Juegue Chance Legal. Recuerda que el Chance Legal lo juega en Paga Todo. Paga Todo para Todo. ¡Feliz tarde!